La justicia acusa, Pistorius llora y niega. Tras ser imputado del asesinato con premeditación de su novia, el velocista sudafricano Oscar Pistorius ha emitido un comunicado en el que rechaza enérgicamente los cargos. Pistorius, todo un mito del deporte, tras lograr competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a pesar de tener amputadas ambas piernas, ha comparecido ante el juez en medio de una gran expectación. El magistrado ha decidido mantenerle en prisión hasta su próxima cita el martes que viene. Pistorius fue detenido el jueves en relación con el asesinato a tiros de su novia, una modelo de 29 años llamada Riva Stempkamp. La prensa sudafricana barajó la posibilidad de que la hubiera matado al confundirla con un ladrón, pero la policía lo desmintió inmediatamente. La modelo fue hallada muerta con cuatro disparos en la casa de Pistorius, con quien salía desde el mes de noviembre.